Muy buenas a todos, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí y vamos a tocar un tema tanuki, ¿sí? Voy a dar mi punto de vista mío, ¿sí? No de manuales, ni de libros, ni de nada Es una fusión el tanuki es una fusión, vendría a ser, ¿no? Bajo mi punto de vista De una madera muerta con un plantón vivo con una planta viva volver a darle vida a esa madera Sería uno de los conceptos que puedo llegar a tener Y la otra sería de una planta joven darle un carácter más añejo y más castigada por el tiempo Entonces podemos mezclar un poquito de esas dos y lograr un arbolito con carácter más viejos con una actitud castigada por el tiempo por la naturaleza por un rayo por lo que sea y bueno Sería una fusión de ambos ¿no? Y darle vida nuevamente a una madera muerta Así que tema tanuki lo dejamos por ahí Pero vamos a hablar de las maderas que necesitamos para hacer ese tanuki Hemos visto muchas fotografías muchos árboles majestuosos con unas hermosas maderas retorcidas muy labradas y con la generalmente los tanuki se hacen con coníferas con juníperos y con unas plantas muy asentadas muy bonitas con sus copas todo espectacular Pero bueno vamos a ir a lo básico de qué es realmente lo que llegamos a necesitar para lograr un tanuki Bajo mi punto de vista ¿sí? Yo acá tengo este tanuki que está en proceso es un plantón muy joven pero bajo mi punto de vista va quedando muy bien ¿sí? Está muy verde la madera ya agarró como un verdín Hay que limpiarla nuevamente volver a pasarle el líquido de gin polisulfuro de calcio de azufre pintar la madera para que no se pudra para que no junten bichos para que no junten hongos y para que perdure un poquito más ¿sí? Así que de plantir ahora en este momento estamos en primavera así que tiró bastante bien creyó un montón no lo voy a pinzar lo voy a dejar que se ponga más fuerte y después lo pinzaré más adelante pero sin limpiar la madera quizás cepillarla sacarle todo el verdín y volver a pasarle el líquido de gin entonces a modo de muestra de lo que sería un tanuki acá tengo un ejemplo que lo tengo hace dos años por ejemplo es la madera muerta con el plantón vivo la vena viva que vendría a ser el tronquito del plantín ¿sí? va por el medio del tanuki se enrosca y luego sale y forma sus nubes bueno ¿qué vamos a necesitar? madera ¿sí? ¿qué madera voy a necesitar para hacer tanuki? que sean maderas duras y fuertes ¿sí? lo principal yo lo que les recomiendo y si quieren empezar a hacer tanuki y quieren probar hacerlo es que no usen cualquier madera cualquier arbolito que se secó cualquier tronco que no usen cualquiera tiene que ser una madera muy dura muy fuerte y en lo posible que ya tenga una textura y un carácter como para no trabajarla tanto ¿sí? ¿y qué madera sería la que yo les recomiendo? en este caso yo hoy fui a buscar este tipo de madera no recolecto plantas no estoy con el tema ese no me gusta recolectar plantas prefiero decir y comprarlas en un vivero y trabajarlas pero sí tengo que ir a recolectar esto que en realidad no lo estoy haciendo mal a nadie porque son raíces de pinos y coníferas pinos, coníferas que se deberían hacer lo mismo sean cipreses añejos que tiró un rayo en el campo y se cayeron y quedaron todas sus pan de raíces expuestas arriba y el tiempo fue secándolas y bueno eso es lo que yo voy a buscar esos árboles que ya están muertos que ya están caídos que están con sus raíces afuera y bueno saco las partes de las raíces de las coníferas estas sean pinos cipreses algunos juníperos lo que sea y a ver voy a dejar esta por acá así les muestro con más detalle esta es una parte de una raíz imagínense que el árbol medía este árbol que fui a ver hoy unos 15 16 metros de alto ya estaba muerto hace muchos años se ve y no 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 alcanzo a abrazarlo obviamente parte de las raíces más chicas que tenía era esta que ya están secas fíjense la textura que tiene la madera las vetas las vueltas que da ven todo esto déjenme ver a ver si se aprecia ahí se aprecia muy bien tiene un montón de vetas la madera tiene un montón de vueltas y eso nos favorece mucho al momento de hacer tan útil en este caso yo la corté con un cerruchito y puede quedar algo así con una planta viendo de qué lado el peso eso es para ir a cada una podemos dar la vuelta de este lado esta madera lo único que hice ahora fue con la hidrolavadora pasarle y sacarle toda la tierra toda la corteza que le pudo haber quedado de residuos etc tengo esta que está muy bonita para mi gusto después tengo esta lo mismo si ven la textura que tiene si la madera pega unas curvas muy muy lindas si es hueca por acá o sea que se puede hacer algo muy interesante con esto está esta tengo esta esta es muy bonita también si el corte está hecho acá en diagonal así que podría ir algo así o se puede trabajar con máquina y darle más forma pero ya vienen muy naturales muy linda textura tienen porque son raíces muy grandes muy gruesas para mi están buenísimas esta es una raíz también de lo mismo y tiene una textura unas vueltas unas curvas espectaculares que son las que logran esos árboles impresionantes japoneses que tienen sus maderas grandes bueno son de estas había unas raíces muy hermosas también pero no las pude traer porque no las podía cortar y estas son de misma planta las raíces pero las más finas y miren el movimiento que tienen la textura que tienen estas finitas obviamente se sacan se cortan estas están solamente limpiadas con una hidrolavadora con agua y bueno a lo mejor vuelo todo esto y me saco con esto chiquitito acá y hago una copita con un juní pero chiquitito y me saco un tanuki espectacular así que eso también lo mismo con esto quizás de esto yo puedo elegir qué parte usar por ahí corto acá vuelo todo esto me quedo con algunas y lo hago igual que esta pero es importante apreciar la textura que tiene las curvas y las vueltas que no se logran muchas veces con una madera de un arbolito etc bueno muy importante ese proceso esta madera ahora una vez que está pasada con la hidrolavadora cepillada la pueden cepillar con agua con un cepillo sacarle toda la impureza que tenga después la ponen en un balde con agua pueden ponerlo un 70-30 por ejemplo 70% de agua y 30% de lavandina o lejía como dicen en otros países o cloro para quemar cualquier bicho que tenga dentro si tiene algo o no lo tiene y a la vez va a empezar a blanquecer un poquito eso lo dejamos entre 24 y 48 horas en el agua sumergido luego se saca y se deja secar una vez que se deja secar se humedece con un rociador humedecemos con agua y la madera tiene que quedar húmeda nada más dejamos pasar unos de 10 de 5 a 10 minutos y aplicamos el líquido de gin pintamos todo con líquido de gin y dejamos secar la dejamos secar el líquido de gin yo lo voy a mostrar con liso de puro de azufre esto es una marca bueno es un fungicida también un veneno muchos lo conocen acá en Argentina se conoce muy bien no es caro pueden usar esto que sería el líquido de gin lo muestro ahí lo van a ver en un vivero lo pueden conseguir en una casa de fumigaciones también etc una vez que está pintado empezamos a hacer el surco o sea el surco lo hacemos cuando elegimos la posición del tanuki que vamos a hacer la idea que tengamos puede ser así lo podemos poner de la forma que nosotros nos imaginamos luego que nos imaginamos esto vamos a buscar que poner una planta sea un juní pero sea lo que quieran poner ¿no? que salga por acá por ejemplo se vea ¿si? la planta y haga todo este recorrido ¿si? que pase por acá en este caso tiene una buena curva como para hacerlo también podríamos hacerlo que venga por acá pero que asome o sea que venga por atrás pero que asome por un lateral que se vea una parte de la madera o sea de la planta viva y la madera muerta no que venga por ejemplo de atrás y salga la copa porque yo no voy a ver nada vivo no se va a apreciar entonces siempre tiene que salir de un lateral sea de adentro o de afuera ¿si? y que se vea la planta de donde nace y luego si formar todas las copas y ir tapando no hay problema pero no que salga de atrás ni tampoco que salga o sea puede salir de adelante pero siempre copiar eso es muy importante después tratar de copiar cuando hacemos el surco donde queremos pasar la planta tratar de copiar toda la veta de la madera no podemos hacer un surco cortando acá derecho así y poner acá la planta no tengo que venir en este caso yo no sé si se está apreciando acá este me ve y si se está grabando ¿no? a ver si se aprecia se aprecia las vetas de la madera ¿verdad? entonces en este caso tengo una veta y puedo venir por acá puedo hacer un surco así volver a salir por acá afuera ¿si? y seguir y seguir hasta acá arriba puedo hacerlo pero siempre acompañando el movimiento de la madera sea este o sea este de acá o sea este que va para acá afuera podemos agregar más de dos más de una planta podemos agregar dos plantas tres plantas las que sean necesarias para cubrir y para que nos llenen lo que nosotros queremos hacer podemos poner una por acá por el frente o sea por acá por este lado podemos poner otra por acá ¿si? podemos poner otra que nos copie por acá y que salga de este lado ¿si? podemos poner otra más que venga por acá y salga por acá y después ir diseñando el árbol ¿si? eso es importantísimo así que una vez que están adosados o sea que se hace el surco el surco se tiene que hacer al mismo diámetro que el tronquito del plantillino de la planta que vamos a poner para que quede medio a presión una vez que queda presión se puede poner un tornillito para que vaya apretando o lo mismo se puede agarrar con precintos o con alambre ¿si? pasarlo tratar de no apretar tanto para no marcar la madera ni estrangular la planta pero se puede atornillar directamente a la madera una vez que empieza a engordar la planta que vamos a poner empieza a rebalsar y a salir por afuera va a engordar la planta y la parte que está dentro del tronco se va a empezar a apretar y va a salir para afuera y va a generar como un labio de toda esa madera y ahí va a quedar como ensamblado a esta madera ¿si? luego de hacer el surco también volvemos a pintar con líquido de gine toda la parte del surco dejamos secar y luego dosamos la planta y nada y quedan trabajos muy 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 lindos así que bueno esto es un repaso así por arriba de cómo hacer un tanuki con madera muerta de dónde conseguir la madera muerta ¿si? están muy buenas estas maderas y cómo tratarla y cómo trabajarla así que nada este es el tanuki que hice yo voy a hacer con estas maderas otros tanukis obviamente tengo que esperar a conseguir las plantas que necesito ¿si? tienen que a veces la desesperación nos lleva a cometer errores o hacer malos trabajos entonces por ejemplo esta madera una vez que la tengo tengo que mirarla dos millones de veces a ver qué trabajo le puedo llegar a hacer a esta madera una vez que tengo la madera tengo que ir y elegir una planta y ver qué planta me conviene hacer y que se moldee ¿si? los surcos pueden trabajar ya sea con gubias o con máquinas ¿si? van comiendo y van haciendo el surquito y ver qué planta tengo yo para trabajar y cómo le quedaría bien y tiene que ser ramas largas tiene que tener ramificación o sea o usan un plantín finito y a medida que va creciendo lo van haciendo o ya se consiguen una planta con una ramificación y la adaptan a la madera y empiezan a armar el diseño eso es algo mucho más rápido de conseguirlo ¿no? yo soy medio ansioso en ese sentido así que prefiero usar una planta ya más más grande y tratar de acomodarla y adaptarla a la madera este así que bueno un pantallazo de lo que es la madera muerta en los tanukis y nada espero les haya gustado el video estamos así cada tanto subimos algo compartimos ayer no hice video ¿si? pero bueno acá estoy hoy estoy subiendo dos videos uno estoy así hay mucho para para explicarles para para compartir tengo mucho trabajo para hacer hay mucho para pinzar el hombú está recontra disparado las dibustrinas están todas disparadas estuve haciendo muchísimos acodos vamos a sacar muchísimas plantas tengo la santarrita para hacer un montón de acodos también así que nada gente les mando un abrazo grande a todos que sigan muy bien y nos estamos viendo en el próximo y nos vemos